En 1925, el sociólogo francés Marcel Mauss publicó su ensayo sobre el regalo, forma y función del intercambio en sociedades arcaicas. Mauss notó la necesidad humana de reciprocar. Si recibimos algo, tendemos a regresar algo más a cambio, tanto a nivel individual como a nivel social. La artista eslovena Jasmina Civic ha tomado las ideas de Mauss sobre el regalo y las ha aplicado a las estrategias políticas que distintos gobiernos han tomado para controlar a sus ciudadanos. En su película A Tres Pantallas de Gift, El Regalo, 2019-2021, Civic explora cómo la arquitectura, la diplomacia y el arte han sido usadas por políticos para ejercer un poder suave. Cuatro mujeres representan las libertades fundamentales en la alegoría del discurso de Franklin Roosevelt de 1941, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de la miseria y la libertad del miedo. Las libertades son las jueces que decidirán cuál será el mejor regalo y van entrevistando a tres hombres, un arquitecto, un diplomático y un artista, quienes declaman sobre cómo sus proyectos lograrán pacificar y reunificar a su gran nación. La obra de Civic reflexiona sobre la relación entre el arte y el poder de manera tal que nos motiva a reflexionar en nuestra propia relación como ciudadanos con el poder. El regalo de Civic se enfoca en un contexto europeo, pero puede aplicarse al resto del mundo. En particular, en México hemos vivido con regalos gubernamentales desde la colonia, ya sean calzadas, acueductos, esculturas, etc. En el México independiente resaltan monumentos, parques, carreteras, presas, aeropuertos, refinerías, trenes, etc. Los regalos no son solo en la infraestructura. Hemos recibido muchos regalos, desde despensas, compragotos, hasta programas sociales de amplio espectro. Por ejemplo, los créditos de Financiera Rural y sus predecesores, programas Solidaridad de Salinas, Progresa con Cedillo, Oportunidades con Fox y Calderón, Prospera con Peña Nieto y actualmente todos los programas para el bienestar o Jóvenes hacia el futuro, Sembrando Vida, etc. No sugiero que todo lo anterior es algo de lo que podamos prescindir. Se necesitan tanto obras públicas como programas sociales. Además, sería ilógico que quienes estén en el poder no anunciaran sus regalos o que no los capitalizaran lo más posible. La importancia del regalo no está en el regalo en sí. La mayoría de la población nunca admirará un monumento, nunca usará una carretera, tren o aeropuerto, ni se beneficiará directamente de programas sociales. Lo importante es que un regalo es la materialización de la magnanimidad del gobierno en turno. Un regalo encarna promesas de campaña cumplidas, y más aún, muchos regalos perduran más allá del sexenio. Siendo la reciprocidad parte de nuestra naturaleza humana, ¿deberíamos rechazar los regalos del poder? No lo creo. En primer lugar, no veo manera de hacerlo. Las obras y los programas están ahí, aunque no nos gusten. En segundo lugar, podemos aprovechar nuestro instinto de reciprocidad de manera útil. ¿Cómo? Haciendo todo lo que podamos por nuestro país, estado o ciudad. No tenemos que estar de acuerdo con el gobierno. No nos tiene que gustar el presidente o la presidenta, el gobernador o la gobernadora, el alcalde o la alcaldesa. No necesitamos colgar fotos de los benefactores en ningún lado. Podemos, y de hecho debemos, seguir criticando a los gobernantes. Pero nuestras ciudades, estados y países son mucho más que sus gobernantes. Somos todos, incluyendo a quienes ya no están y a quienes llegarán después. Si con nuestras acciones y palabras podemos beneficiar a alguien, ya habrá valido la pena. Según Maus, una relevancia del regalo es que puede seguir circulando en la sociedad. Si nosotros logramos reciprocar regalos, otros a su vez reciprocarán con nosotros y todos acabaremos beneficiándonos. Una sociedad cuyos miembros están reciprocando acciones positivas es más deseable que una sociedad individualista, o peor aún, una sociedad donde se reciprocan las acciones negativas. Podemos percibir a un regalo como un desperdicio de recursos, o como un detonador de reciprocidad social. Al final de cuentas, ¿qué tan viable sería un gobierno sin regalos? La cuestión no es si debería o no de haber regalos, sino qué regalos serán los más útiles a largo plazo, y más importante, ¿qué estamos dispuestos a dar a cambio? Se agradecen críticas y comentarios. Por favor, compartan este video.